Como ciudad cultural, Santander se hace eco de los momentos más brillantes de la historia musical. Así se desprende en cada una de las programaciones del FIS, el Festival Internacional de Santander. Esta importante cita musical comenzó a desarrollarse en 1948, en el marco de los cursos de verano de la WIM. Su objetivo, dar a conocer a los universitarios extranjeros la cultura y el folclore español a través de la música y el teatro. Pronto el Festival Internacional de Santander se hizo un hueco entre las decanas programaciones musicales de España, incorporando a su repertorio a los grandes clásicos nacionales e internacionales. Actualmente el Festival Internacional de Santander tiene como sede principal el Palacio de Festivales, el mayor auditorio de la ciudad. Sin embargo, su apuesta ha sido mucho más ambiciosa, descentralizando su actividad para llegar a toda la sociedad cántabra. Por ejemplo, además de en el Palacio de Festivales, el FIS se desarrolla en otros enclaves santanderinos, como la Plaza Porticada o la Calle Burgos. El Festival Internacional de Santander es actualmente un auténtico universo sinfónico que acoge los repertorios musicales clásicos más bellos y los espectáculos de danza más armoniosos. Si quieres conocer más visita www.santandermaps.com